¡Es Halloween! ¡Sí! ¡Hora de ponerse los disfraces y hacer truco o trato! ¿Queréis venir a hacer truco o trato con Groovy y Phoebe? ¡Pues claro que sí! ¡Guau! ¡Mirad todas esas galletas! ¡Me apuesto a lo que sea que estáis deseando probarlas! ¡Niam! ¿Qué galleta vas a escoger, Groovy? Las quieres probar todas, ¿verdad? Pero, Groovy, son demasiadas para cogerlas todas de golpe. Vas a tener que escoger. ¡Groovy! ¡Mira lo que ha pasado por ser avaricioso y querer coger todas las galletas de una! ¡Se han caído y están todas rotas! ¡Vaya desperdicio! ¡Mirad! ¡Dos fantasmas amistosos! ¡Oh! ¿Vosotros también queríais una galleta? Los fantasmas y Phoebe están molestos porque las galletas se han desperdiciado. Y ahora nadie puede probarlas. ¿Creéis que Groovy debería ayudar? Poned las manos en la cabeza si creéis que Groovy tendría que ayudar. ¡Vamos, Groovy! ¡Tú puedes! ¿En qué te podrías transformar para ayudar? ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Sí! ¡Vosotros en casa! Groovy necesita vuestra ayuda. ¿Estáis listos? ¿Podéis ayudar a Groovy? ¿En qué debería transformarse para obtener más galletas? Si creéis que debería transformarse en un horno, aplaudid. Si creéis que debería transformarse en una aspiradora, pisad fuerte. ¡Hacedlo con ganas para que podamos oíros! ¡Eso es! ¡En un horno! Groovy va a hornear galletas de Halloween. ¡Nos vemos pronto, fantasmitas! ¡Hace una noche preciosa para dormir a pierna suelta! ¿Qué ha sido eso? ¿Un monstruo? ¡Sólo es el gato! ¡Venga, niños! ¡A dormir! ¡No puede ser! ¡Otro monstruo! ¡Falsa alarma! ¡Era un poco de ropa en el patinete de Phoebe! ¡Mira, Phoebe! ¡Lo bien que patina tu monstruo! ¡Ah! ¡Ahí sí que hay un monstruo! ¡Groovy! 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 ¡Eso no es un monstruo! ¡Sólo son Phoebe y bigotitos! Y chicos, no hay ningún monstruo en el armario. ¡Son vuestros juguetes! Lo que es monstruoso es el desorden del armario. Por eso se ha caído todo, abriendo la puerta. ¡Groovy! ¡Groovy! ¿Se te ocurre algo para que Phoebe y todos nosotros podamos por fin dormir tranquilos? ¡Niños! ¿En qué tiene que transformarse Groovy para ayudar a Phoebe? ¿En una flor? ¿En una lámpara? ¿Quita miedo? ¿O en un rotulador? ¡Sí! ¡En una lámpara quita miedos! Ahora podemos ver perfectamente que no hay ningún peligro. ¡Nos protege Super Groovy! ¡Oh no! ¡Este es el peor monstruo de todos! ¡El despertador! ¡Mira Groovy! ¡Una calabaza de Halloween! ¡Qué delicioso! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Groovy! ¡Ahora eres amarillo! ¡Groovy! 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 ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Groovy! ¡Vualá! ¡Otra calabaza! ¡Azul! ¡Azul! ¡Jajaja! ¡Grooby! ¡Ahora eres azul! ¡Oh! ¡Más calabazas! ¡Azul y amarillo juntos crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Grooby! ¡Vaya, Grooby! ¡Qué guapo te ves hoy! ¿Qué son esos botones que tiene el espejo? Parece que tiene un botón bueno y sonriente y otro malo y enfadado ¡Pero no los toques! ¡Tiene un cartel de prohibido tocar! ¡Grooby! ¡Grooby! ¡No, Grooby! ¡Guau! ¡Es un espejo mágico! ¡El reflejo muestra un Grooby incluso más bueno y dulce! ¡Oh! ¡Qué mono es! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! Phoebe ha golpeado al espejo sin querer ¡Pero le ha dado al botón rojo! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, no! ¡Ahora el reflejo muestra un Grooby malvado! ¿Qué hará? ¡Grooby, ten cuidado! ¡No! ¡Ahora Grooby está atrapado en el espejo! ¡Y su versión malvada anda suelta para hacer trastadas! ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, no, no! ¡Ahora! ¡Es parecido! ¡Es parecido! ¡Carej! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Casi se golpea! ¡Sí! ¡Gruby es rojo! ¡Porque en realidad no es Gruby! ¡Verás! Había un espejo mágico con un cartel de no tocar y entonces... Gruby y yo estábamos jugando y... Pulsamos un botón rojo y... ¡Ahora Gruby está atrapado dentro! ¡Y este Gruby colpado fuera! ¡Cuidado que escapa! ¡Eso! ¡Eso es Gruby! ¡Qué rápido! ¡Menudo equipo! Prometemos portarnos bien y no volver a desobedecer.